Mediante decreto número 095 del 10 de noviembre del año en curso, el obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, Carlos Germán Mesa Ruiz, ordenó el cambio, traslado y nombramiento de sacerdotes y vicarios con el fin de seguir ofreciendo un buen servicio a la comunidad. El máximo jerarca de la iglesia en las provincias de Guarantina y Comunera explicó las razones de estos cambios. ¿Cómo se hace? Se dialoga con los respectivos sacerdotes que están, dijéramos, nominados para el traslado, para los cambios y con ellos se habla de la oportunidad, de la necesidad de realizar esos cambios y como también todo sacerdote en su ordenación ha jurado obediencia, en todos los casos puede uno decir si hay excepciones, también como en todo habrá excepciones, los sacerdotes muestran una gran disponibilidad y una generosa aceptación de lo que el obispo disponga. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Cuáles son? Porque siempre aquí en San Gil hay algunos cambios y es bueno que la gente sepa que de una vez hay esos cambios y en enero se hace la posesión ya canónica aquí en la curia y la toma de posesión pastoral en cada una de las parroquias por parte del vicario. En los cambios dispuestos por el obispo están, para la parroquia Santa Cruz la Catedral de San Gil fue designado el presbítero Gonzalo Córdoba Vega, en María Auxiliadora quedó como nuevo párroco Daniel Carreño Sarmiento, en Guane fue nombrado presbítero Jorge Velandia Rodríguez, el obispo de la diócesis de Socorro de San Gil habló de otras disposiciones y cambios. De la parroquia de Pinchote el presbítero Miguel Ángel Jerez y Fuentes, de la parroquia de Guadalupe el presbítero José Isidro Tarazona Duarte, de la parroquia de Ocamonte el presbítero Luis Jesús Ayala Gómez, de la parroquia de Guapotá el presbítero Mario Aparicio Blanco y de la parroquia de Riachuelo el presbítero Jaime Bueno Quintero. Esos son los nombramientos, son poquitos pero significativos en relación con los párrocos. Hay algunos vicarios que también fue necesario remover en el buen sentido de la palabra y entonces para la parroquia Cristo Resucitado el vicario cooperador siguiendo como profesor del seminario externo el presbítero Faisal Eduardo Rueda Barragán y a la parroquia de Santa Cruz de la Catedral el presbítero Leonardo Camacho Murillo. Para la parroquia de Charalá el presbítero Isaías Silva Cárdenas y para el secretario de Océano de Pastoral Social y coordinador del IDEAR el presbítero Luis Morales Suárez. Esos son por ahora, no puede ser que más tarde uno que otro esté haciendo falta de nombrarlo en alguna de las capellanías o dijéramos situaciones o parroquias en donde se necesita un servicio más de algún sacerdote.